El honor, tenemos la fe, mucha devoción a mi San Vicentito, al señorcito de Girón, que él nos ha hecho muchos milagros por todos mis hijos y por nosotros mismos, mi enfermedad. Desde el 8 de abril se comienza ya, el 9 son las lechitas, el 10 hacer los quesos, el jueves sacar a San Vicentito, el viernes son las vísperas, el sábado ya el día, y el domingo la misita al señor Gironcito en Girón. Es que nosotros tenemos mucha devoción a San Vicente, al señor de Girón, que siempre a ellos nos ha hecho muchos milagros a nosotros, y por esa razón teníamos esa devoción de pasar una fiestita a honor a él. Dentro de las diferentes actividades que se han estado preparando para estas festividades, está lo que es el Festival de la Canción Nacional. Este festival se va a desarrollar el viernes 12 de abril, a las 8 de la noche, aquí justamente en la cancha comunal de San Vicente, se ha realizado ya lo que es la respectiva publicación para las inscripciones a este concurso, y efectivamente hemos tenido una participación sorprendente, porque apenas se lanzó la publicidad, ya hubo personas interesadas, no solamente a nivel local, también a nivel provincial, y también tenemos participantes que vienen de otras provincias. Otro de los eventos también que se están preparando es el gran concurso de danzas folclóricas. Este evento se va a desarrollar el domingo 14 de abril a las 3 de la tarde, de igual manera aquí en la cancha comunal de San Vicente. Se ha realizado ya lo que es la invitación a través de las diferentes redes sociales, a través de los diferentes medios también, para que tengan conocimiento las danzas tanto locales como a nivel externo. Se están realizando a un número de teléfono al 09-96-36-89-68. En cuanto escriben a este contacto, pues automáticamente se les realiza lo que es el envío de las bases del concurso. En la organización para lo que es la obtención de los premios de ambos concursos, pues los priostes han realizado lo que es la gestión con los diferentes moradores de aquí, del barrio San Vicente, y también de aquellos que son de San Vicente y residen en el exterior. Entonces, en este sentido, pues son los devotos quienes están haciendo posible la entrega de estos premios. Son excelentes premios los que se cuentan para ambos eventos. Nosotros de todos esos fondos que sacamos de aquí, entonces para hacer las mejoras de nuestro barrio, para sacar en adelante este tiempo que estamos nosotros, y así mismo han sido nuestras compañeras síndicas, gastarme todo el tiempo, han sido para la mejora de nuestro barrio. Bueno, que les esperan aquí a la fiesta, es de San Vicentito, que acompañen todos, de todas partes, que vengan a disfrutar aquí en el barrio de San Vicente.